Hola a todos chavales, bienvenidos a este nuevo vídeo, se os hagan el episodio anterior y estamos preparados para ir a luchar Fuerza de tiro de ventaja de la prueba de fuerza, la capacidad de carga se duplica Espera, ¿esto no lo...? ¿esto es nuevo? Hostia Pues si, se duplicó, se duplicó Eso que todavía no he subido el nivel Bueno, está guardado, así que... Primero vamos a ver... Tengo algo que preguntar ¿Tienes que darse a ti aquí? Después de todo lo que has hecho Me has perdonado, has perdonado al general Thorne, has perdonado a nuestro dios ¿Y por qué? ¿Estos harpers? Moonrise will be their tomb, and in death, you will all serve the absolute Like a kitten roaring at a tiger Boys, make this traitor bleed Pero ¿por qué? No, sí, el drops Tengo todo para quien sends el Y así, no, no, no... No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Espera a la tía! ¡Qué retrasados que son, por favor! Es que al final me van a pegar un purito que te cagas y con razón. Salta, pero debería atacarle, ¿no? Vamos a atacarla. ¡Muy bien! Anda, hazme un favor y mátala, mátala. Anda. ¡Uh! ¡Qué bien la Tormenta de Hielo! Y ha hecho una pifla. ¡Ah! ¡Un poco divertido al final! Ah, me han saltado a estos dos personajes. ¿Por qué no...? ¡Ah! 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 Muerta. ¡No! ¡Vamos, Mátala! ¡Vamos, Mátala! ¡Vamos, Mátala! ¡Vamos! ¡Ah! No. 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 ¿Qué es esto? Heading out. I need to stay focused. 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 ¡Suscríbete! Es que no han salido del sitio. ¿La nuevo? Sí. ¿Os habéis fijado? No, porque va a recibir y es mejor. Es la misma locura. No. 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 Sí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora no. ¡Uy! No me jodan pero si estaban... Bueno, espérate. Tengo una idea. Ya viendo la situación y lo que nos van a decir... ...que menos que tirarle una bola de fuego enorme... ...para empezar. En lugar de esperarnos al conflicto. Le tiramos la bola de fuego y ya ves tú. Van a flipar. ... ... ... Aunque lo pienso también hay otros lados. Pero ir de frente puede ser muy divertido. ... 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 ¡Vamos a terminar! Still on my feet. Can't give up. Not now. A little fan at last. A ver, solo puedo correr, así que... Pero ha sido muy gracioso. Empezamos. Dos bolas de fuego. Me sorprende que no podamos hacer nada de acción. También la verdad es que la hemos liado mucho. Pero el troll es fácil que cayera. ¿Cómo? ¿Me ataca el este haciendo un hit de daño? ¿Está aquí? ¿Yo creo que no puedo salvar o qué? Agujero negro. Ah, esta tía. Ah, porque lo ha movido. ¿Está aquí? ¿Está aquí? No. 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 Un besito eso, así que... No le he dado, creo. Vale. No voy a durar mucho tiempo. Mmm, genial, no lo puedo usar. Claro, es que me han dejado reventizar. Ya. porque como llegue triunfamos bueno, nos hemos cargado a casi todos no Ahora es que me estoy dando cuenta Que... Hostia, como ha hecho tanto cristo Mmm... Uff, es que esto... Sabía yo que iba a costar, pero no tanto A ver, yo creo que el enfoque... Lo estamos haciendo un poco mal Deberíamos tirar Toda la chica Ante... Bueno, a la orca Antes de que no se haga nada Vale, entonces sí No, no, no Usted, no se deja Vale, no sé ¿Qué es esto? No se... No se trata de la casa Pero no me esperta No tengo el tiro con arco. Volvemos a cargar, chavales. Vale, pues sabiendo la situación, debería entonces lanzar bolas de fuego. Bolas, 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 bolas de fuego. A ver, el logro no hace mucho daño. La clave sería más los tíos de las puertas. Pero claro, eso nos ve de seguro. No, no, no. ...on my way. ...on my way. ...on my way. Okay. La otra vez no salió mejor. A lo mejor no ha tenido buena tirada. Claro, es que estoy pensando. ¿Y cómo lo podemos hacer? O sea, me hace muy difícil. La otra vez no salió mejor. 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 La otra vez no salió mejor.